¿Quieren hablar sobre los concursos? Pues estaría chido que hubiera más, ¿no? Sí. O sea, sí ha habido. Ya ha habido un poco más, ¿no? Ahorita fue el día del skate y pues pongo que hubo tres eventos principales, ¿no? Pues el que hicimos aquí, luego a mí me tocó ir al de Chapala, que también estuvo chido. Ajá. Y luego hubo otro en el Willy Park. Ah, sí, bueno. Se sintió como que hubo movimiento, pero o sea, fuera de eso, pues estuvo medio muerto. O sea, ya nadie hace nada antes, no sé, mínimo se armaba un jueguito de skate, algo tranqui, o sea, no te tienes que matar para divertirte, ¿sabes? El chiste es juntar a la banda, promover el carnalismo, el skatismo. Sí motivan en los concursos. Sí, pues quieras o no, güey, cuando estás concursando, a veces calas cosas que no calarías en un día normal, pues porque hasta el Sammy ayer me dijo, no, es que sí que sí me salen esos trucos, pero ahorita, no sé, no me quiero aventar. Cambio en un concurso, veo que todos están aventando y te prendes, güey. O sea, quieras o no, se eleva la vibración del lugar. Sí, sí, güey. Y en los concursos sacas lo mejor de ti, o sea, no sé, estás en una final de skate y empiezas a responder trucos que ni te salen, güey. Porque, pues, tienes que sobrevivir y luego, pues, así, ¿no? Sí. Y pues está chido, aunque ni siquiera sean premios tan locos, porque, pues, aquí estamos acostumbrados que, pues, casi nunca es muy acabado. Hay premios, casi nunca hay premios. Ajá, el chiste es nomás ir, güey, o sea, la diversión. Sí, pues, cuando te juntas con la banda también. Y la difusión. Siento que a veces sí hay eventos, pero el otro día fuimos este güey y yo y Juanca, así, y dos morros, así, el Johnny y otro carnal. O sea, cinco güeyes para un evento, que al final ni fue nada, o sea, nada más una patinada estuvo chida, pero, pues, ¿dónde está la difusión? O sea, para que vaya banda, para que, pues, se ponga chido. Es que hacer un evento bien hecho es complicado. Es complicado y no hay nadie que esté haciendo esa chamba. Sí, porque ese del, perdón, güey, ese del día del skate, antes me enteré días, güey, antes. Y sí. Falta difusión. Ya sabemos que esa fecha va a llegar, güey, podríamos empezar a organizar tres, cuatro, cinco, seis meses antes y hacer algo bien chingón. Bien grande, güey, invitar a marcas, güey, que haya buenos premios, todo. O sea, más perro, güey. Un buen horario, así. Sí, güey. Que se aproveche el día al máximo y la noche. Pero es que dices, podríamos, pero... Pero ¿quién se va a poner la ticha, sabes? Nadie, nadie, todos, todos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y a la hora de hacerlo, nadie, nadie levanta la mano, güey. Sí, nadie pone el tiempo, güey. Es que está cabrón, güey. Es chamba, güey. Sí, es contorreta. A mí seguido me dicen, ay, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Y yo, a ver, ahí vamos a organizarlo. No, pues ya. Por eso dije deberías. Cris, cris. Grillitos. Exacto. Por eso estamos hablando de eso ahorita. Y pues como ahorita estamos aquí, nosotros somos los que lo tenemos que hacer. O sea, ¿a quién le gusta jugar skate? A mí. Entonces, yo tengo que hacer un concurso de skate, güey, porque pues ya no, ya estoy esperando a que haya uno, pues no hay nada. Y la verdad, digo, si alguien se quiere poner las pilas, digo, a cada rato, a cada rato escucho de patinadores que dicen, ay, voy a hacer un proyecto, voy a hacer una marca, voy a hacer esto, ¿no? Pero puro voy a hacer, voy a hacer. Y a la hora de la hora, no sé, sacan unas playeras, las imprimen, las venden y bye. Y a la hora de la hora, no sé, sacan unas playeras, las paredes, las paredes, las paredes,